¿Quieres aumentar la producción de tus cultivos hidropónicos y mejorar su calidad? La baja eficiencia y la variabilidad en la calidad son problemas comunes en la producción hortícola. Nuestro diplomado en manejo de cultivos hidropónicos te enseñará a implementar sistemas avanzados garantizando cultivos uniformes y de alta calidad. Incrementarás tu producción, reducirás costos operativos y mejorarás la rentabilidad. Inscríbete hoy para llevar tu producción al siguiente nivel y ver resultados en la calidad y cantidad de tus cultivos.